Y así está la cena más que puesta en la repisa esta y lo que era la renazca. ¿Qué pasa? ¿Que te entraste a plaza mía? Si, está, dos años prometo. Y yo creo que ya iba a decir, ya poco hasta... ¡Que te entraste a plaza mía! ¡Ay, que con tanto orgullo yo la llevo! ¡Que te entraste a plaza mía! ¡Pureza de manantía! ¡Ay, Dios mío! ¡O de mi alma! ¡Corríete! ¡Anda la bufía!